Para arriba, para arriba, para arriba Yo, yo sé quién va ganando Pero no quiero decir Va ganando la de zapatos amarillos Bailando, bailando Yo voy con la de zapatos amarillos Es la que baila mejor Oye, de la cabeza Vuelta, vuelta Dale, salía Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Oye Ya me voy a decir quién va a ganar La salida Dale guadita, baila Oye Sexy Va ganando la de zapatos amarillos Oye Oye Bomba Bomba Que baila muy lindo Va a bailar la bomba Va a bailar la bomba Que baila muy lindo Para acá Para atrás Dale, güey ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!